En estas imágenes se observa la mujer que llegó hasta Multiservicios Amy Selene, ubicado en la cuadra 1 del Girón Tomás Villacorta, Partido Alto, en Trapoto, con el billete de 100 soles falsos. La compra quedó registrada en la Cámara de Video Vigilancia Externa del Negocio. La mujer compró 5 gaseosas grandes y pagó con los 100 soles. La dueña del Multiservicios le dio 90 soles de vuelto, todo lo que tenía en caja. En un momento de la grabación, la presunta atimadora mira atrás, arriba, aparentemente, tratando de identificar alguna cámara. Recibe el vuelto y se retira sin mirar atrás. El hecho ocurrió la noche de ayer y hoy la propietaria se dio cuenta del billete falso. Hizo todo lo que manda la norma en estos casos. Poco convencida, compró una máquina detectora de billetes falsos. La cliente en la noche, más o menos a las 8 y 11, registra la Cámara de Seguridad. Me ha dado 100 soles, ha comprado 5 gaseosas. Y yo asumo que la señorita, como parecía una chica muy noble, muy educada, muy atenta, de repente a ella también le habrían hecho pasar el billete, ¿no? ¿No mostró signos de nerviosismo en algún momento? Tranquila, la tranquila me dio el billete, yo acudí a la caja y como no tenía más sencillo, le di mi último sencillo y ella me dice, me quería dar sencillo, pero no tenía completo, tenía solo 8 soles, entonces yo le di todo, muy sencillo, pues 10 soles, 20 soles y luego... ¿De cuenta cuánto era? Eran 10 soles. ¿Toda la cuenta? O sea, de repente recibiendo los 8 soles se libraba de pagar usted la gaseosa y el vuelto de los 100 soles falsos. Sí, incluso me llevó un yogur de un sol que sí me pagó para moneda, no quise que se cobrara, no quise que se cobrara de los 100 soles. No sé realmente, solamente quiero que esto, la población tome reflexiones, ¿no? Porque yo también he recibido el billete sin darme cuenta, ingenuamente, digo, bueno, como recién estamos aportando el negocio y me han hecho el pasión, pero como digo, no estoy culpando a nadie, de repente la chica también, de repente habría sido también engañada o estafada, ¿no? Por eso he comprado ya hoy día la maquinita para pasar los billetes y darme cuenta cómo sale la máquina, pues sale todo y no aparece ningún logo ni nada. Rojas Babilonia reiteró el llamado a la prevención para que más personas con negocios no caigan en las garras de los estafadores. No, para tener cuidado de repente a muchos negocios, ¿no? Están haciendo pasar esos billetes, no sé si habrá sido con mala intención, no sé, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al menos a mí, a mi casa, y espero que esto no siga pasando con las demás personas o con las demás empresas o lugares a donde van. ¿No se pergató este del papel del billete? No, no sé, ahorita este billete como ya lo hemos probado, está diferente, ¿no? Lo hemos humedecido porque... Y ahora recién está, se nota diferente. Realmente en la noche yo quería atender rápido y no me di cuenta también. Bastante grueso el billete, me suena como si fuera un papel así. Sí, ahorita que le hemos mojado, que le hemos probado. Ahorita que le hemos probado es así, pero en la noche no me he fijado, pero he encantado. Le dieron, conmigo, en la caja y le di vuelo. Ya le lleno el revisor, le revisor ya a este... Ahora sí, pues, ¿no? Porque queríamos cambiar, queríamos comprar. Todo mi sencillo le había dado, pues ahí me hicieron caer en cuenta a mi también. ¿90 soles en sencillo? 90 soles en sencillo. Con la dueña del negocio se hizo la revisión del billete en la máquina con infrarrojo. ¿Qué es lo que se revisa acá? Acá lo que me ha explicado el joven que me ha vendido la máquina. Acá tengo un billete de 10 soles. Me ha explicado... Bueno, acá no se nota ningún logo, pero en los billetes que son originales... A ver, denle la vuelta ahí, ahí también. No se nota ningún logo. No se nota ningún logo. Hay un sello invisible, ¿verdad? Prácticamente invisible. No. Ahí no hay nada. Acá no hay nada. A ver, el billete de 10 soles. Acá sí se nota el BCR, Bancos entre la Reserva y Perú, aparece ahí. Ahí está. Claro. BCR, BCR, BCR. Según él, dicen que todos los billetes, dice... Aparece este... Ahí, en esa misma zona. Debajo del mentón de la... Del héroe. Y luego hay otros, este... Este está por acá. Ahí, acá hay... Este de acá hay... Este de acá hay... Este de acá más son de guía, no se nota mucho. Parece que es el 100 soles nomás, pero este es el que define, ¿no? En todos los billetes. En todos los billetes. Pero hay otro logo, el de 100 soles que no... Que a simple vista no se nota. Tiene que haber infrarrojo para... Sí. A ver, le sacamos... Le sacamos el billete y no se nota. Le metemos el billete y ahí está el BCRG. La sigla es del Banco Central de Reserva del Perú. Sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.